El 11 de enero funcionarios del INAO concurrieron a la casa de la familia Márquez en Las Piedras a buscar a la pequeña Mía de 16 meses cumpliendo con los trámites administrativos. A mediados de septiembre Mía había nacido en el hospital de Canelones, donde fue abandonada por su madre biológica, una joven adicta a las drogas. Días después Mía fue entregada al matrimonio de José y Reina, quienes tienen otros cinco hijos y forman parte del programa de cuidadoras del INAO. En septiembre la pareja manifestó al instituto su interés de pasar a ser sustitutos a adoptar a Mía. La divulgación de este video en el que se ve la resistencia de la familia y a Mía llorando y tomando del brazo a quien en ese momento era su padre sustituto, generó varias reacciones. Desde el ámbito político se cuestionó el proceder y se promovieron cambios legislativos. Por su parte, algunos grupos de ciudadanos comenzaron a movilizarse para que la niña volviera con sus padres sustitutos y no fuera entregada a la pareja adoptante. Se hizo una marcha en Canelones y otra frente a la Suprema Corte de Justicia. La niña hace casi un año y medio que estaba con la familia sustituta y no hay plazos máximos antes de la adopción. Siempre se intenta que sea corto el tiempo que los niños están con la familia sustituta antes de ser entregado a los adoptantes. Sin embargo, esta vez el plazo se extendió más de la cuenta. El programa de cuidadoras del INAHU funciona desde 1940. Comprende a 350 familias que tienen a 1.200 niños a su cargo. El año pasado se dieron en adopción 74 niños y en tres casos las madres sustitutas se resistieron a entregar a sus pequeños. El programa de cuidadoras del INAHU El programa de cuidadoras del INAHU